¿Qué es la terapia sistémica? ¿Qué es la terapia sistémica? Y posteriormente el desarrollo de su pensamiento lo llevó a otros territorios como la epistemología y finalmente la filosofía. A mediados de la década de 1920 culminó sus estudios de doctorado sobre biología y en las siguientes décadas su curiosidad natural lo llevaría a explorar paulatinamente otras disciplinas, además de su disciplina de origen, que lo llevarían a plantear una serie de reflexiones, primero de orden epistemológico, que a continuación veremos con algo más de detalle. En esa observación sistemática de las disciplinas de la época, Bomberta Lanfi descubrió que diferentes disciplinas científicas de orden muy variado, como la biología o la economía, por ejemplo, se encontraban con una serie de problemas similares en cuanto a lo formal en la organización disciplinar. En el sentido de que todas aquellas disciplinas que se ocuparan de objetos complejos encontraban dificultad para explicar cómo se organizan esos objetos de estudio, cómo se ordena el funcionamiento de determinados objetos, ya sea desde el estudio de un organismo vivo hasta, por ejemplo, el estudio de un sistema económico, de una nación. Entonces, Bomberta Lanfi se interesó en identificar y describir esos problemas de formalización para el abordaje de objetos complejos en diferentes disciplinas científicas. Es a partir de ello que él finalmente va a proponer, a lo largo de diferentes escritos que se iban a conciliar en una publicación de un libro que se iba a editar a poco tiempo de que él falleciera, iba a concretar su propuesta de una teoría general de los sistemas, como una especie de paraguas epistemológico que permite abordar a los objetos complejos y su ordenamiento y su ordenamiento y, en definitiva, es una matriz que busca integrar la epistemología de todo el campo científico. Es decir, esa era un poco la ambición de Bomberta Lanfi, generar un desarrollo epistemológico con su teoría general de los sistemas que admita abordar la complejidad de los objetos de diferentes disciplinas científicas que pueden no estar emparentadas entre sí de forma natural. Desde esta perspectiva, Bomberta Lanfi separa los campos de aplicación de su teoría general de los sistemas. Él señala que la física clásica, que es la que se ocupa de estudiar al universo en su totalidad, la interacción de las partículas y las moléculas y las propiedades de la materia, toman como objeto de estudio al universo en su totalidad como si fuera un sistema cerrado único, frente al cual pueden desarrollarse una serie de leyes, como las leyes de la probabilidad, las leyes del azar, los principios de la termodinámica, que permiten explicar el comportamiento de esa complejidad no organizada, que es la totalidad de la materia y la energía que existen teóricamente en el universo. Ahora bien, esos principios, las leyes del azar, de la probabilidad, la termodinámica, no sirven para explicar los sistemas organizados y complejos que él llama sistemas abiertos. Entonces, en base a esta primera diferenciación, podríamos decir que la teoría general de los sistemas intenta abordar la explicación de los sistemas abiertos para desarrollar una teoría general de cómo se organizan los sistemas complejos que las ciencias estudian. El intento de Bomberta-Lanfi es describir formalmente, esto quiere decir matemáticamente, cómo se producen las interacciones en un sistema complejo para tratar de entender los principios que los ordenan, sin abordar la complejidad específica de cada objeto. La teoría general de los sistemas es un principio organizativo general epistemológico para describir los fundamentos de cómo se organiza la complejidad, pero no la especificidad de cada complejidad. Él daba el ejemplo de que una persona que es economista, no necesariamente por conocer los principios de la economía, se convierte en millonario, es decir, no puede usar para sus propios fines los principios que ha aprendido, porque conoce los fundamentos del funcionamiento del objeto de la ciencia económica, pero no por ello puede predecir la complejidad de la economía de un país como para poder tomar provecho de ella y hacerse millonario. Entonces diríamos, a modo de síntesis, que Bomberta-Lanfi busca describir e identificar leyes matemáticas que sean comunes y ecuaciones similares que permiten explicar diversos objetos complejos que la ciencia atiende. Para ello, acuña un concepto que es el concepto de sistema que organiza toda su reflexión epistemológica. Él entiende a los sistemas como un conjunto de elementos que se encuentran en interacción. Esta es una definición simple y, a la vez, como veremos, bastante profunda. Es decir, la identidad de un sistema está dada tanto por los elementos que lo conforman como por el tipo de relaciones que establecen estos elementos entre sí. Digámoslo de esta manera. La identidad, entonces, es una emergente de los elementos más las relaciones que trazan interactivamente. También hay una clasificación primera que él propone de los sistemas que recién mencionábamos y que ahora vamos a explayarnos en ella. Él dice que hay dos tipos de sistemas. Los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Empecemos por los segundos, que son quizás más sencillos de definir. Los sistemas cerrados son sistemas que en el universo se presentan como virtuales o hipotéticos. Es decir, un sistema cerrado sería un conjunto de elementos y sus relaciones que no intercambia materia, energía e información con su contexto. Decimos que en el universo un sistema cerrado es algo virtual porque nada de lo que se observa en la naturaleza es un sistema cerrado. Uno podría decir, bueno, el universo es un sistema cerrado y en ello se vayan los principios de la termodinámica precisamente porque podremos decir, bueno, y esto es una línea hipotética, por supuesto, el universo no intercambia materia, energía e información con algo que es el no universo. Porque se supone que el universo es la totalidad de lo existente. Pero bueno, eso nos lleva a una serie de especulaciones que no son objeto de esta reflexión que necesitamos desarrollar ahora. Digamos solamente que los sistemas cerrados no son objetos del abordaje de la teoría general de los sistemas. Para ello, como dijimos anteriormente, se encuentran las leyes del azar, de la probabilidad, los principios de la termodinámica. Lo que sí le va a interesar a Bomberta-Lanfi son los sistemas abiertos. Por definición, un sistema abierto es un conjunto de elementos y sus relaciones que intercambian materia, energía e información con su contexto. Estos sistemas abiertos, que son el objeto de estudio de Bomberta-Lanfi, disponen para él de tres propiedades que permiten identificarlos. La primera de ellas es la que él llama la totalidad. La propiedad de totalidad implica que el sistema, si bien es abierto, es decir, intercambia con su contexto, materia, energía e información, mantiene una organización que tiende a ser estable. Es decir, la identidad del sistema abierto tiende a ser defendida por el propio sistema en términos de estabilidad. La identidad, por supuesto, como dijimos hace un rato, depende y emerge de la naturaleza de las partes y sus relaciones. Pero él describe que los sistemas abiertos tienen una tendencia a mantener esta estabilidad y, por ende, a mantener esa identidad. La siguiente propiedad es la que Bomberta-Lanfi denomina equifinalidad. Esto es, un sistema abierto, aún partiendo de condiciones diferentes, originales, dado la configuración de su organización compleja, puede arribar a un estado similar. Por ejemplo, independientemente de cuáles sean los caracteres genéticos que se pueden transmitir de una generación a otra, en una especie determinada, como por ejemplo la especie humana, siempre que se reúnen dos gametos, un óvulo y un espermatozoide, y la unión se desarrolla adecuadamente, sin interferencias o sin ninguna clase de problema, lo que se va a producir va a ser un nuevo ser que, en cada una de sus células, en cada uno de los núcleos de sus células, dispone de 46 cromosomas que van a organizar su morfología, y esa morfología va a ser similar para todos y específica de cada especie. Dicho de otra manera, cada vez que se produce la fecundación en la especie humana, se va a producir, si todo va bien y si no hay ninguna interferencia, un nuevo ser de la especie humana que tiene dos brazos, dos piernas, un par de ojos, un par de orejas, una boca, una determinada morfología y funcionalidad orgánica, sin importar cuáles sean las condiciones de los rasgos genéticos que sus predecesores, sus padres, pueden llegar a aportar. Esto explica, entonces, este principio de equifinalidad. Aunque las condiciones iniciales varíen, la condición o el resultado final, como es fruto de la organización del sistema, arriba a un estado que es similar. La tercera propiedad que describe Bombert-Talanffy para los sistemas abiertos es la llamada retroalimentación. La retroalimentación existe, es posible, dado que justamente el sistema en estudio es abierto. Esto es que intercambia materia, energía e información con su contexto. Ahora bien, lo que Bombert-Talanffy describe bajo este título de esta propiedad es que esa información que el sistema intercambia y, por ejemplo, emite hacia su contexto, vuelve a ingresar como información recibida. Es decir, el sistema, al ser abierto, puede emitir materia, energía e información y, a la vez, eso que emitió, esa información, sobre todo que emite luego de procesar, vuelve a ingresar como si fuera una nueva noticia del contexto. La retroalimentación es una propiedad que puede describirse a partir del desarrollo de una disciplina que es la cibernética, propuesta por Norbert Wiener, que era un matemático estadounidense que a través de una serie de experiencias desarrolló un conjunto de principios que denominó justamente cibernética y es la disciplina que se ocupa de estudiar cómo fluye la información en los sistemas abiertos y cómo se controla también el flujo de esa información para que los sistemas abiertos tiendan a producir determinados resultados. Un ejemplo común de retroalimentación en un sistema simple, mecánico, pero abierto, como puede ser una heladera, es que una heladera tiene una determinada programación para funcionar a una determinada temperatura, para que el interior de su habitáculo tenga una determinada temperatura. Entonces hay un compresor que funciona enfriando ese interior y a la vez dentro del interior hay un sensor que mide la temperatura que hay en el interior. Entonces cuando la temperatura llega a un determinado nivel, que es el que está programado para la heladera, el compresor deja de funcionar. Este es un ejemplo de retroalimentación negativa. Es decir, ¿por qué es negativa? Porque la retroalimentación negativa es la que cierra un circuito que se ha abierto y tiende a mantener una estabilidad en el resultado que el sistema produce hacia el exterior. Dicho de otra manera, la retroalimentación negativa permite una respuesta constante sobre el exterior y se va modulando con el control entre las entradas y las salidas para mantener siempre un rango estable de respuesta del sistema hacia el exterior de sí. Ejemplos más complejos de retroalimentación negativa son la mayoría de los funcionamientos endócrinos que tenemos los seres humanos y otros seres vivos. La mayoría de las respuestas endócrinas están mediadas por retroalimentación negativa. Cuando el organismo, por ejemplo, en el caso de una hormona como puede ser la insulina, cuando el organismo detecta a través del torrente sanguíneo de los sensores que tiene para ese propósito un determinado nivel de azúcar elevado en sangre, se produce una cadena de respuestas que hacen que el páncreas emita al torrente sanguíneo insulina. La insulina es una hormona que se ocupa de facilitar el acceso de las azúcares a las células. De ese modo, se consigue bajar el nivel de azúcar en sangre para mantenerlo en una medida que sea fisiológica, que sea funcional para el torrente sanguíneo. Cuando el azúcar en sangre ha disminuido lo suficiente, se corta la respuesta en cascada y deja de producirse insulina. Entonces, de esa manera, el organismo, por ejemplo, va regulando un determinado nivel de azúcar en sangre que necesita fisiológicamente fisiológicamente para que la sangre pueda cumplir con su función. Por otro lado, también existe la retroalimentación de signo positivo. En este caso, se trata entonces de una respuesta que el sistema abierto tiene hacia el exterior que experimenta no un margen o un rango estable, sino una tendencia. Es más claro explicarlo con un ejemplo. volvamos a las hormonas humanas. En el momento del parto, por ejemplo, se produce una cascada de liberación de hormonas, especialmente hay una que es la ocitocina, que se libera a partir de que los músculos pélvicos empiezan a contraerse y esto desarrolla un efecto de cascada que hace que a través del sistema nervioso central y de las vías periféricas se libere la ocitocina, que es una hormona que facilita, por ejemplo, la distensión de los huesos pelvianos, facilita la posibilidad de la apertura del canal de parto y a medida que la hormona funciona, se profundiza la respuesta porque más se contraen los músculos pélvicos, más se activa la respuesta hasta que se produce la posibilidad de el nacimiento, ¿sí? Entonces, una vez que se produce el nacimiento, supongamos que pudo tratarse de un parto natural, se produce el nacimiento, cesa la estimulación producida por las contracturas de los músculos pélvicos y por ende se corta la cadena, la cascada que produce ocitocina. Entonces, ahí vimos que la hormona se iba a producir, se iba a seguir produciendo cada vez en mayor cantidad hasta tanto no se resuelva la situación, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de retroalimentación positiva o retroalimentación a tendencia, a diferencia de la retroalimentación negativa que es una retroalimentación a constancia, es decir, a mantener constante la respuesta del sistema hacia el exterior. Todos estos fundamentos conceptuales descriptos de manera muy sintética, muy sucinta, van a ser aplicados como veremos en los materiales posteriores al entendimiento de lo que sucede con un sistema abierto en particular que es el que interesa al campo de la terapia sistémica que es la familia humana. Entonces, en los próximos materiales trataremos de articular estos conceptos que como decíamos al principio son de carácter general, son de carácter epistemológico, son aplicables a diferentes disciplinas que abordan objetos complejos para ver cómo todos estos principios intentan leerse y trasvasarse a la interpretación de lo que sucede en las familias y a partir de ello en el territorio de la salud mental. ¡Suscríbete al canal!